Skip to Loafer fue un anime que empezó sus transmisiones en abril de este año y está basado en el manga escrito e ilustrado por Misaki Takamatsu y actualmente cuenta con 8 volúmenes. Hola, yo soy Hanuari y en este video quiero dibujar y platicar un montón acerca de Skip to Loafer, uno de los animes más bonitos de esta temporada. Hay quienes lo clasifican una historia de tipo seinen, aunque más bien yo diría que es un yosei, en el que a diferencia del anime tipo shoujo, los romances son menos idealizados y más reales, justo como es Skip to Loafer, aunque claro, este anime también combina la comedia y el slice of life con el romance. La historia va sobre una chica llamada Mitsumi Iwakura, que llega a Tokio para comenzar sus estudios de bachillerato en un prestigioso instituto. Se enfrenta a las dificultades de haber dejado su provincia natal por el caótico Tokio, pero también a las dificultades cotidianas de un adolescente. Ya saben, los problemas con los amigos, con los sueños y metas propias, con la familia y con ella misma. En su camino, Mitsumi se encuentra con varios personajes que destacan por sí solos, dada la buena construcción de personalidades que hay de fondo. Entre los que se encuentra Shima, un joven atractivo y popular que aparenta una actitud despreocupada pero gentil y se convierte en un amigo muy especial para Mitsumi. Shima, al igual que la protagonista, atravesará por diversos retos que lo llevarán poco a poco a encontrarse consigo mismo. Por medio de su amistad con Mitsumi, Shima aprenderá sobre la persona que es él y se descubrirá a través de la mirada y de los sueños de las personas que lo rodean. Skip to Lofer es precioso en muchos sentidos. El estilo de dibujo de Misaki Takamatsu y la bien lograda animación del mismo armonizan con la historia que se pretende contar, como si fuera un rayito de sol que entra por la ventana de un adolescente estudiando. Así se siente Skip to Lofer. Y es que lo más lindo de este anime es que es naturalmente sencillo identificarse con al menos un personaje en algún momento. Podemos entender cómo se sienten sin que nos lo digan explícitamente. Al contrario, cada escena muestra esas emociones y es posible sentir cómo el mundo en el que se desarrolla la historia rebosa de jovialidad y juventud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de mis temas favoritos en películas, libros, series, etcétera, son los Coming of Age. Este es un género que retrata el crecimiento emocional, psicológico, moral o físico de su protagonista. Suelen acompañar al personaje principal de una historia en su camino de la niñez a la adolescencia o a la madurez. Lo que disfruto mucho de este género es que no es necesario que sus personajes se sometan a abismales cambios o batallas sangrientas para decirle al mundo que dentro de ese personaje está sucediendo un cambio. Tal como ocurre con Skip to Loafer, el cambio que marca un nuevo comienzo para sus personajes es su ingreso a la preparatoria, el espacio en el que ahora pasan el mayor tiempo y en donde comienzan a afianzar lazos de amistad y compañerismo. Quizá es por eso que resulta tan sencillo sentirse parte del mundo que Skip to Loafer nos ofrece. Disfruté de ver el desarrollo en el campo de la amistad que tuvieron los personajes. Deja claro que a veces hacer amigos también es muy difícil y conservarlos, bueno, lo es aún más. En esta temporada no hubieron demasiados avances en el romance de los protagonistas, pero eso ni siquiera fue algo que me haya molestado. Al contrario, sentí que no había ninguna prisa y de momento la amistad que ambos construyeron me pareció mucho más significativa. Y esa amistad fue algo que en varios momentos les dio fuerza a los protagonistas con los retos de la vida. Mis episodios favoritos fueron los últimos sin duda. Pude ver a todos los personajes que más me gustaron esforzándose para preparar el festival de su instituto. Y es que en cada escena de verdad hasta me sentí contagiada por la emoción, el estrés y, bueno, toda la carga emocional y física por la que estaban atravesando los chicos. En Japón y no sé si en otros países suelen hacer ese tipo de eventos. Festivales en las que cada grupo y club prepara una actividad para que otras personas puedan visitar el colegio y pasar un buen rato. Aquí en México no creo que sea una práctica común que los alumnos hagan festivales, pero en mi experiencia estudiantil o en los grupos en los que he estado, sí he tenido que organizar algún que otro evento. Así que la verdad es que me he sentido igual que como Mitsumi. A veces emocionada por ser parte de ese sentimiento de unión, de diversión. No sé, creo que es algo hasta difícil de expresar con palabras. Pero, ¿acaso no es este tipo de cosas por las que vale la pena tener el privilegio de ser joven e ir a la escuela? Luego, viene el cansancio y la felicidad de haber logrado algo por lo que se trabajó con mucho esfuerzo y dedicación. Las lágrimas. Estoy segura de que vi a algún personaje llorar después de que el festival terminó. Y al mismo tiempo te sientes aliviado de que todo terminó pero te dejó con recuerdos lindos, malos, tristes. Al final recuerdos de que estás creciendo y con cosas tan simples como un festival aprendes sobre ti y sobre los otros que te rodean. Qué bonito anime, de verdad. Me hizo pensar en todo esto. Y esta temporada me ha dejado muy feliz. Ya luego estaré hablando de Insomniacs, After School o Yamada-kun que son historias que también me acompañaron durante estos meses. También quiero agregar que aunque no he leído el manga de Skip to Lover, espero hacerlo pronto. Me ha dejado un buen trago de felicidad y claro que espero que haya una segunda temporada. Ojalá os haya gustado la ilustración a mi estilo de Mitsumi y Shima apagando lucecitas de bengala. Aunque creo que en realidad si los ves detenidamente es un poco difícil decir que son Mitsuma y Shima. A lo mejor si los hubiera dibujado con su uniforme pues eran más identificables pero que iban a hacer con su uniforme en una playa. Bueno, no grabé todo mi proceso en algunas partes. Olvidé grabar y avanzaba en la ilustración pero pues espero que les haya gustado. Hanwani se despide. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!